Hola que tal fans de las microcaps, 22 de febrero de 2024 Jay Danet ha vuelto a comunicar un nuevo contrato A ver, lo pongo aquí Aquí entrando en la pestaña del BM Growth pues vemos que este 22 de febrero comunica un nuevo contrato ¿Con quién? Con Colmedica Medicina prepagada por un importe de 600.000 euros Es decir, Jay Danet firma con uno de los grupos líderes en la prestación de servicios de salud prepagada en Colombia 600.000 euros es el contrato a 5 años, unos 120.000 euros anuales Bien, muy bien Esto es un contrato más dentro de Jay Danet O habrá que ver cómo evoluciona, cómo se paga, si realmente se van a hacer esos 600.000 euros Si se va a ampliar, si no llega A este contrato Lo que Hay que acordarse y tener en cuenta en Jay Danet es que hay que sumarle este otro contrato de hace unos días Muy importante de casi 2 millones de euros con Santander Global Technology and Operations Que es una filial del grupo Santander 650.000 euros al año Este es el contrato Con Santander Global Technology, 2 millones de euros a 3 años El contrato que os acabo de comentar antes de este era 600.000 euros a 5 años Bastante importante En este caso son unos 120.000 al año Y aquí son 650, unos 770.000 euros anuales durante estos por lo menos 3 próximos años con estos dos contratos Hay que recordar que también Jay Danet renovó, aunque no se dijo, os lo voy a poner Lo que no se dijo es la cifra, pero renueva con la Liga de Fútbol Profesional Aquí podéis ver La noticia que Jay Danet amplía el contrato con la Liga IE Sports Hasta 2027 y suma 3 servicios más No hay cifras, pero bueno, oye, es interesante que se sigan renovando contratos Y veremos cómo Qué resultado tienen en los resultados Valga la redundancia Cómo evolucionan los resultados con estos nuevos contratos y con los anteriores Ahora pues bueno, lo que hay que hacer siempre es analizar y bueno, intentar estimar los resultados De la compañía en el futuro Pero estos dos contratos Los podemos comparar con lo que hay Que en el último avance de resultados Las ventas acumuladas en el tercer trimestre de 2023 ascendían a 12,5 millones Ahí lo tenéis 12,5 millones A nivel trimestral ha hecho como 4 millones Es una regla de tres, muy básica El año puede acabar entre 15,5 y 16 millones Algo más de 16 millones de facturación Por lo tanto, estos 780 de los dos contratos que hemos comentado Bueno, pues estaría Por el entorno del 5% de la facturación Luego habrá que ver si es rentable esa facturación o no Porque a nivel de EBITDA la compañía estaba sufriendo Y hasta el tercer trimestre casi se había esfumado el EBITDA que tenía De un millón y medio a 156.000 euros Un millón y medio en los tres primeros trimestres de 2022 156.000 euros en el tercer trimestre acumulado de 2023 Así que por un lado, ese 5% anual Unos 780.000 euros, 650 por el Santander 120 aproximadamente por el contrato con Colombia Son unos 780.000 euros anuales de facturación Es como un 5% que no está nada mal Solo esos dos contratos Y si se traduce EBITDA, EBIT y beneficio neto Mucho mejor, eso habrá que verlo Pero es un empujón fuerte a la compañía sin lugar a dudas Y bueno, ¿qué está haciendo la compañía? Pues está en 1.15 Está en 1.15, hoy es 22 de febrero Último precio ahí a las 12.10 Sube un 8.5%, subía bastante más Ayer yo creo que... A ver por dónde cerró, en 1.06 Hace nada estaba en 0.69 Como estáis viendo muchos en Yeidanet El volumen se ha disparado Más de 3 millones en 3 sesiones Espectacular el volumen Espectacular la subida en estas últimas 3-4 sesiones Veremos cómo acaba 1.15 Unos 17 millones de euros de capitalización Algo más En una compañía que bueno Pues la facturación estará por ahí Una vez ventas No sé, no sé qué pensáis A ver, a ver los siguientes resultados 2023 ha sido un año duro Para Yeidanet A todos los niveles Resultados, cotización Tenemos 2024 ¿Qué pasa? ¡Seguimos! Antes os recuerdo La newsletter JuanST.com Si no estás apuntado Apúntate Te envío información todos los días Con este tipo de noticias Rápidas de leer Fáciles Y un resumen semanal Y mensual Un audio para los miembros de la newsletter En el que os resumo La semana Y os doy algún extra Seguimos fuerza de ánimo No queda otra